Voy a traer mi círculo de amigos más cercano, mi familia, y es una sorpresa que soy, estar con César, que lo quiero mucho, amo su esposa, amo su hijo, a Joan, a José también lo voy a aprender a que lo sé muchísimo, porque yo amo a Joan, Joan lo sabe que él es de los míos, y pues a Carlos y a Beli, usted sabe que yo los adoro, yo amo a ellos dos, desde el día que los conocí, fueron mi familia, y Anción mi familia. Mi familia, mi mamá y mi papá, Anción. ¡Voy a traer mi círculo, yo amo, y de nuevo, eres uno muy h Hans deineros, quien te invitó a Phillip powers that's his time, he was повторished y sin 2002 su vez ganando salas de distillation, ese es a la informs, y en la Paris para Més Ibrato, S.jet example 2 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta, ay, ay, ay! ¡Canta, ay, ay, ay! ¡Oye, cantándose! ¡Alegrante el lindo, lindo, los corazones! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta, ay, ay, ay! ¡Canta, ay, ay! ¡Por qué cantando si la besan, si la licorito nos corazones! ¡Gracias, un aplauso bien bonito para la de San Nélica! ¡Dévin! ¡Con mucho amor y mucho cariño recibe esta bonita serenata! De pronto, ¿alguna palabra del caballero? No, él no sabía hablar. Omitir, él no sabía hablar. Él sabía que eres otra cosa. Dorian y Angélica. Dorian y Angélica.